NELOPLAY NELOPLAY ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Parchados, el programa donde en realidad se disfruta... ¡Venir al colegio! Eso es, Santi. Claro que sí. Primero que todo, estamos de vuelta. Claro que sí. Gracias a todos los que aún siguen conectados. Es que lo que pasa... Estos son ejercicios en vivo, somos humanos, los humanos se evocan, y pues estamos aprendiendo, de eso se trata el proceso y también de eso se trata Parchados, y pues yo, ya dejando de lado lo malo, me siento súper feliz por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Qué esperas de este programa? Súper contenta, agradecida con esta gente hermosa que se pegó un viaje el sábado para venir a vernos. Por favor, un aplauso para ellos. Un aplauso para ustedes, claro que sí. Para nuestro público hermoso que nos está viendo y también para todos los televidentes que están desde casita, la familia, los amigos, todos, gracias, porque gracias a ustedes es posible este programa. Totalmente más y me ves, un besito. Y pues bueno, de acá entonces vamos a hablar un poquitico de parchados. Ese es el primer episodio que estamos haciendo. Antes hicimos un piloto en el INEM, ¿no? Ya de ahí vamos a ir grabando en tres colegios y pues vamos a hacer un montón de dinámicas con los estudiantes de esos colegios. Vamos a ver qué tanto talento hay, a ver qué tantas ganas hay también y pues vamos a ver entonces cómo responden ellos, ¿no? Total, tienes toda la razón. Les contamos que el piloto se trata de explorar un poco las ideas que teníamos en mente. Salió increíble, las personas del INEM fueron increíblemente talentosas y en realidad hay un resultado hermoso y espero que ustedes vayan a verlo. Sin embargo, este es el lanzamiento oficial del programa y esperamos que puedan sorprenderse y que les encante todo lo que se viene. Claro que sí, hicimos un vínculo especial con los chicos del INEM que son los que están acá. Y pues bueno, vamos entonces a nuestra primera sección. Vamos a nuestra primera sección y esta es precisamente una en donde vamos a mostrar todos los colegios. Pero acá, como empezamos en nuestra universidad, en nuestra casa del UNAP, vamos a mostrarla primero. Está nuestra productora, Carol González, junto con una chica del INEM que se llama Wendy. ¿Qué te acuerdas de Wendy, no? Por supuesto, es inolvidable. Es inolvidable, la verdad. Y entonces estamos ahí, Carol nos va a mostrar un poquitico de la universidad para que ustedes también si no conocen la UNAP, pues se animen a conocerla, se sientan familiarizados un poquitico, también vean lo que hacemos un poco acá. Y pues ahí vamos a ver entonces cómo lo hacen ellos, ¿no? Total, Santi, es que queremos contarles cosas chéveres de la UNAP. Queremos contarles un poquito de admisiones, de becas, información que sabemos que como televidentes o Wendy estudiantes les gustaría saber. Así que esto es Entera TINAP. No, primero, primero, es que esto es en vivo, pasa, uno se cruza a veces. Entonces, va primero, como vamos a mostrar la U, vamos de rolling por la U. Vamos a familiarizarnos primero antes de hablar de becas. La plata va después, la plata va después. Mi error, mi error, tienes toda la razón. Es que estoy emocionada por vernos presentar las noticias. Bueno, se emociona, se entusiasma. Pero entonces aquí vamos con Carol y con Wendy que nos van a mostrar entonces a la universidad. Bueno, estamos en el primer lugar de la UNAP en la sede del jardín. Carol, yo nunca había estado en esta universidad y menos en un lugar como estos. Cuéntanos, ¿qué hacen acá? Bueno, estamos en el máster, donde manejamos todo lo del estudio de televisión. Además, hay una oficina donde sacamos todos los equipos para grabar todos los productos audiovisuales que se hacen aquí en el CPA. Hay cabina de radio, salas de edición, donde editamos todos estos productos y como ves, el programa Parchados. Qué lugar tan increíble. Me encantó conocer un detrás de cámara de un programa de televisión. Carol, ahora cuéntanos a qué lugar nos vas a llevar. Bueno, vamos a ir al auditorio mayor, donde hacemos todas las conferencias, los seminarios en la universidad. Bueno, Wendy, nos encontramos en el auditorio mayor Carlos Gómez Albarracín, donde se presentan muchos eventos, como los grados, eventos de música, conciertos que hacen los estudiantes de acá de la UNAP. También tenemos invitados, tenemos conferencias, seminarios y diferentes formas en las que este espacio se presta. Qué chévere que tengan un espacio tan grande para estas cosas culturales. Pero bueno, ahora muéstrame un lugar más parchado. Bueno, tengo el perfecto. Vamos para allá. Bueno, estamos en el último lugar del recorrido de la Universidad Autónoma, una de sus sedes. Bueno, Carol, cuéntanos qué hay interesante en esta sede. Bueno, nos encontramos en el Centro de Servicios Universitarios, más conocido como el CSU, donde venimos los estudiantes después de tantas actividades educativas. ¿Qué encontramos acá? Hay canchas de baloncesto, de bolivón, de fútbol, de tenis, además un centro de idiomas, el gimnasio. Y nada, Wendy, acá la pasamos muy bien y nos gusta venir a distraernos y desestresarnos de todo. Bueno, Carol, gracias por mostrarme la universidad y permitirme estar otra vez en este grandioso programa. Wendy, muchas gracias y gracias a nuestros parchados que nos siguen sintonizando. Vale, Santi, seguimos con ustedes. Chao. ¡Bravo! Estuvo increíble. Felicidades a Carola Wendy. ¿Qué niñas más talentosas? Tiene muchísimo talento, Wendy, muchísimo potencial y pues Carol también la dio toda como productora y como presentadora, claro que sí. ¿Qué sitio disfrutaste tú de acá? O bueno, de pronto que no esté ahí también. Vale. Claro que sí. Bueno, te cuento que a mí la universidad me encanta, todos los lugares que están ahí. Y bueno, déjame escoger uno. Yo diría que el CSU, el campus deportivo, me encanta el aire libre, ver cómo se pueden hacer diferentes deportes. Mi favorito, CSU. CSU, la verdad sí, es muy chévere para parcharte, estás muy chila, hay mucho sol, mucha energía, te suda bastante. Yo prefiero estar como en la cabina de radio, de pronto en el CTA que es donde hacemos todo este tipo de producciones y pues no sé, dejar la creatividad, no haber dicho que me suelte. Pero de acá tenemos más sorpresas. Pasamos a la segunda sección que es Si te atreves. ¿De qué trata esta sección? Bueno, esta sección es una de mis favoritas porque siempre, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos y eso es lo que hacen las personas en los retos. Así que vamos a ver qué retos se dan. Exacto. Lo que va a pasar es que está nuestra directora de facultad, Karen Vázquez, y pues ella va a dar la toja en el tenis. Yo la verdad no la he visto jugando tenis, sé que es buena directora, no sé si es buena tenista. Así que vamos a ver qué tal lo hace y a ver si se atreve. Así que vamos con Dana y que nos cuente a ver qué tal. Estoy emocionada por ver a Karen en eso. Bueno, estamos en otra de las secciones de nuestro programa Parchados, la de Te Atreves, donde están los retos que yo sé que a todos ustedes les gusta mucho. Y hoy estamos en el CSU, estamos con la directora del programa de comunicación social, Karen Vázquez. Y una estudiante de psicología, Diana. Ellas van a competir con una raqueta tenis, como lo pueden ver. Y van a tener una botella atrás de ellas y la primera que la tumbe se va a ganar un premio de nuestros patrocinadores Parchados Burger & Grill, una hamburguesa deliciosa. Así que vamos a ver cómo les va. 75 años más tarde. Bueno, estamos con nuestra feliz ganadora, Diana derrotó lastimosamente a nuestra directora. Pero bueno, te entregamos tu bono para que vayas y remidas, tus dos bonos, perdón, para que vayas y remidas por una hamburguesa deliciosa en nuestros patrocinadores de Parchados Burger & Grill, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Bueno, chao, chao, seguimos con ustedes. Aplausito para nuestras competidoras. Claro. Que se atrevieron. Bueno, te cuento que me pareció increíble ver a Diana y a Karen dándola toda en el tenis. Un poquito gracioso también. Muy. Yo no diría un poquito muy, pero la verdad yo creo que cada una tiene su especialidad. Diana obviamente de pronto tiene tenis bajo cuerda, aparte de la psicología. Pero pues Karen sí, pues que sea la directora más de creería. Bueno, igual entonces con esto vamos a pasar a la sección, no he dicho, la que tú querías ver. Vamos a hacer entonces acá, en los colegios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los estudiantes presenten notas informativas como nosotros las hacemos acá. Y generalmente tú te paras frente a una cámara y empiezas a informar, a dar datos, y pues empiezas simplemente a contar un tema. Vamos a poner a los chicos de los colegios a hacerlo, así como ya lo hicimos en el piloto. Pero acá entonces, como empezamos en la UNAP, van a estar nuestros compañeros del equipo, pues presentándonos notas sobre la universidad, ¿no? El periodista cayó en esta ocasión, así que vamos a ver esto que se llama Entera TINAP. Así es. Claro que sí, estamos en otra sección de nuestro programa Parchados, y es la sección de las noticias, y aquí no podría faltar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y nuestros periodistas están dando la cara por nosotros. Aparte que está parte de nuestro crew, para que ustedes también los conozcan. Así que vamos para allá a ver qué nos tiene. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga existen diferentes tipos de oportunidades educativas y descuentos para los estudiantes de primer ingreso, como por ejemplo los descuentos que aplican a los colegios, el 25% para el Instituto Caldas, otro 25% para la Escuela Normal Superior, una beca al Mejor Bachiller Caldista y otra para la mención Gómez Albarracín. Un descuento del 25% para el Mejor Puntaje de Admisión, así como el descuento que aplica para los estudiantes UNAP que quieran hacer otra carrera. Sin olvidar la beca del 50% de descuento para el Mejor Interno de Medicina. La UNAP acaba de cumplir 70 años, y para seguir con la calidad que la caracteriza, está realizando mejora en su infraestructura en muchas zonas de la universidad, así que vamos a verlos. Este es el Hostal UNAP, es un restaurante que funciona para todo el público, tanto estudiantes como personas externas. Y lo mejor es que para todos los que estudiamos acá, tenemos descuentos que se pueden aprovechar, así que se los recomiendo para que puedan almorzar y pasar un rato bastante agradable. Durante el mes de mayo, hemos tenido mejoras en las rampas que conectan con los diferentes edificios para poder asistir a las diferentes clases. Se han modificado totalmente durante su proceso, se demolieron, se tomaron medidas y se fundieron para poder arreglar este espacio. La obra finalizará la primera semana de junio. Y por último, la cancha ubicada debajo del puente para dirigirnos al CCU, se va a remodelar en su totalidad. En el mes de junio se va a pintar, agregar mallas, modificar las gradas y cambiar los arcos y canastas de la misma, para el disfrute de quienes les gusta el deporte. Un Libro 2022 es una fecha muy especial para los humangueses y para la comunidad de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, porque se cumplen 20 años de la Feria del Libro. Son dos décadas en las cuales Un Libro ha sido el puente que une a niños, jóvenes y adultos. Por esto, en la vigésima edición de Un Libro, la temática es Ciudad Memoria. Por ser esta la feria cultural más importante del Oriente Colombiano, rindiéndole así tributo a Bucaramanga, ciudad donde se creó esta feria que ha reunido por año más de 42 mil visitantes y al cual asiste más de 200 editoriales. Por eso, como todos los años, Un Libro sorprenderá y se llevará a cabo del 29 de agosto al 4 de septiembre en Neomundo. Y las personas podrán disfrutar de conferencias, encuentros con autores, cines, talleres e incluso conciertos con diferentes artistas. En octubre de 2022, la UNA abrirá admisiones para el primer semestre de 2023. La universidad cuenta con seis facultades en donde las personas pueden hacer un pregrado o posgrado y decidirse hacerlo de manera presencial, virtual o dual. El primer paso para comenzar con el proceso de admisión es seleccionar la carrera y el tipo de admisión. El proceso inicia en el portal admisiones.unab.edu.com y completar los primeros campos de información. Segundo, debes crear tu usuario y contraseña y posteriormente cargar los documentos correspondientes. Tercero, verificar en qué estado va tu proceso de admisiones en admisiones.unab.edu.com. Cuarto y último paso, realizar la entrevista y o prueba. Una vez realizada la solicitud, deberás cumplir con los criterios de selección establecidos en cada programa. La fecha para realizar el pago de la matrícula es la segunda semana de enero. Y recuerda, realizar tu admisión es gratis. Muy top. Oye Santi, qué información tan interesante sobre la UNAP. La verdad sí, y ya entiendo por qué también estabas entusiasmada para que saliera la sección. Es que estás tú ahí hablando de becas, claro que sí. O sea, se entiende. Yo también me quiero ver, yo disfruto verme en la pantalla. De hecho, ahoritica voy a ver todo el en vivo completo cuando llegue a la casa. Pero pues ahoritica ese no es el asunto. Después de eso, va nuestra compañera también, nuestra productora otra vez, Carol, haciendo entrevistas, ¿no? Cool, Carol. La verdad es que la ha dado toda como presentadora. Y en esta sección llamada al muro, ella va a entrevistar al personaje escogido, que es el decano. El decano de nuestra facultad se llama Santiago Gómez. Y pues bueno, lo va a poner al muro, le va a hacer preguntas. No sé si está antes o no. Pero le va a hacer un montón de preguntas. Vamos a conocer un poquitico más de nuestro decano. Y pues para que las personas que igual no lo conocen o no lo distinguen, pues sepan quién es él. Así que pues, pasemos con Carol y pues vamos al muro con Santiago. Hola, Valizante y a nuestros parchados. Me encuentro hoy con Santiago Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Hola, Santiago, ¿cómo se encuentra? Hola, Carol, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todos nuestros parchados el día de hoy. Cuéntenos, decano, ¿cuántos años tiene? Tengo 49 años, Carol. ¿Tiene hijos? Tengo una hija que tiene 9 años. ¿Qué le gusta hacer afuera de la universidad? Me gusta mucho jugar fútbol, pero también me gusta mucho leer. Leer en cantidades abundantes. Santiago, cuéntenos, ¿cuál es ese diferenciador que tiene Comunicación Social en la UNAP? Mira, la UNAP es el programa más antiguo de la región en Comunicación Social. Tiene 40 años, más de 2.200 egresados. Y además estamos acreditados de alta calidad nacionalmente por el Ministerio de Educación e internacionalmente por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo. Adicionalmente, en el último ranking de la revista Dinero, que define las mejores facultades de comunicación del país, ocupamos el noveno lugar, constituyéndonos así como el primer programa por fuera de las tres ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali, en aparecer en ese ranking. Decano, ¿cuál es el consejo que le haría a los estudiantes que están próximos a terminar su bachillerato e ingresar a la universidad? Yo les diría a los que están pensando o considerando estudiar comunicación social, que reflexionen un poco a qué pasó con el ejercicio de la comunicación y el periodismo durante la pandemia. Fíjense que a excepción quizá del sector de la salud, el sector de la comunicación y el periodismo fue el único que no se detuvo. Los periódicos siguieron funcionando, radio, prensa, televisión, internet. Eso habla muy bien de esta disciplina y es una disciplina que trasciende en el tiempo porque es fundamental y es fundamental para cosas como el fortalecimiento de la democracia, para visibilizar las problemáticas de grupos poblacionales que normalmente sin los medios de comunicación serían visibles. Entonces yo creo que aquellos parchados que estén interesados en ayudar a las comunidades a hacerse visibles, en fortalecer los ejercicios de ciudadanía en el país, esta es una muy buena opción para que se desarrollen profesionalmente. Santiago, invitemos a nuestros parchados a que ingresen a nuestra universidad. Quiero hacerle extensivo una invitación calurosa y cercana a todos los parchados que están interesados en dedicarse a hacer o comunicación social o periodismo. Esta es una universidad que les va a ayudar a cumplir sus sueños, alcanzar sus metas y a trazar en compañía nuestra un proyecto de vida que les satisfaga sus necesidades y principalmente que los haga felices y productivos. Bueno, gracias Santiago por acompañarnos en esta sesión, esperamos verte pronto en el programa. Nosotros nos despedimos de todos ustedes y esperamos que les haya gustado lo que la Universidad Autónoma Bucaramanga tiene para ustedes, además de lo que nos brindaron nuestros compañeros y seguimos con ustedes, Vale y Santi. Chao, chao. Esa fue Carol con nuestro becano Santiago, si te cayó. La verdad sí, o sea, no espere menos, todos los de Santiago somos cracks, somos inteligentes, entonces no decepcionó, la verdad. No decepcionó, es un audio de lector, tuviste, le encanta el fútbol, lo que dijo sobre los comunicadores es verdad, tenemos que estar en contacto con el mundo y saber qué hay y pues no sé, servir, yo creo que esa es la gracia de hacer lo que nosotros hacemos, servir a los demás, ¿o qué crees tú? Claro que sí, me gustaron tres cosas súper claves que dijo en su entrevista, que fue ser productivo, ser feliz y alcanzar sus sueños. Claro que sí, la última sobre todo es muy importante, pero pues bueno, ya dejando de lado estos temas introspectivos, vamos a pasar con un personaje que es un personajazo de acá del equipo, yo creo que es el más parchado del equipo. Es un personaje muy especial para nosotros como familia parchados y él es Sebas, que hoy uno de nuestros presentadores va a hacer una actividad súper chévere, esperamos que la disfruten un montón. Claro que sí, entonces vamos a ir con Sebas, él nos va a explicar bien de qué se trata, pero pues la gracia del programa es parchar un poquito y hoy nos toca acá en vivo desde el auditorio, entonces pues vamos a ver con Sebas qué nos va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos los parchados que nos están viendo en este momento. En esta sección vamos a tener dos grupos de tres personas, de tres asistentes del día de hoy, que van a competir por preguntas de cultura general. Así que vamos a ver cómo se desempeñan, acá se ríen, por allá en el público se ríen, vamos a ver, se tienen bastante confianza. Entonces de una vez nos vamos con unas preguntitas rápidas. Así que, ¿preparados? Grupo uno, este va a ser el grupo uno, ¿perfecto? Grupo dos, ¿preparado? Increíble esto, pero bueno, se van las preguntas. Entonces, rápidamente, ¿cómo van a participar? La persona, la persona que tenga la respuesta, o sea, el equipo que tenga la respuesta, de una vez me dice o alza la mano y yo le doy el turno. En caso de que este turno, de que este equipo se equivoque, el otro equipo tiene la oportunidad, ¿vale? Si ninguno de los dos sabe, pues la pregunta se anula. ¿Listo? Entonces nos vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Equipo dos. Espera un momento. Bueno, el equipo dos no lo ha logrado. El equipo uno lo está pensando. Les doy cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, perdieron. Sí, señores, esta pregunta queda anulada. Ninguno de los dos logra dar con la respuesta. La respuesta es dulce, ácido, amargo, salado y el quinto sabor que muchos no le dan, umami. Umami, se los presento. A los que no lo sabían, muchas personas no lo saben. Entonces, de una nos vamos con una pregunta bastante escuchada. La segunda, ¿quién escribió La Odisea? Equipo uno. Por favor, el micrófono. Homero. Correcto. Así que el equipo uno se lleva el primer punto. El equipo uno se lleva el primer punto. Entonces, van dos preguntas. Uno de dos, excelente. Nos vamos de una vez con la tercera. ¿Cómo se llama la capital? ¿Qué tal son para las capitales? Ya con las caras me di cuenta. ¿Cuál es la capital de Mongolia? Cinco, cuatro, tres, ni para qué sigo el conteo, ya vi las caras, increíble. Bueno, bueno, colegios ya saben qué instruir, un poquito más. Pero bueno, vamos con la siguiente. Bueno, esta es muy escuchada también. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Mi primero equipo uno. ¿Me lo puedes repetir? El río Amazonas. Correcto. El río Amazonas, dos puntos para el equipo dos. Esto está muy bueno. Por favor, no se dejen coger tanta ventaja. Para el equipo uno, perdón. El equipo dos lleva cero puntos. Entonces, nos vamos con la siguiente pregunta. Estas se la han hecho a unos influencers y quedaron bastante mal. Por favor, hagan quedar bien el nombre de su colegio, su nombre. ¿Cuál es la cantidad de huesos en el cuerpo humano? Doscientos tres. Perfecto. Punto para el equipo uno, otra vez, tres puntos. El equipo dos, cero puntos. Tenga cuidado, las van a... Mejor dicho, esto ya está haciendo una derrota abismal. Viene la cuarta, quinta pregunta. ¿Quién pintó la última cena? Cinco, cuatro. Le pedimos al público, por favor, no dé las respuestas ni la diga en voz alta. Muchas gracias. Equipo dos. ¿Otra vez? ¿Nombre completo? Leonardo da Vinci. No se saben el nombre completo. Leonardo da Vinci. Equipo uno. Esa está discusión, pero yo acá tengo que... Verkingana y ellos dieron el equipo... Ellos dieron el nombre completo, así que aplausos para el equipo uno, otra vez. Van cuatro puntos. Por favor, equipo dos, ¿qué pasa? Bueno, esta pregunta también es como la del río, se escucha muchísimo. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Y primero, equipo dos. Correcto, el océano pacífico es el más grande del mundo. Nosotros, Colombia, tienen la oportunidad de compartir este océano, dos océanos. Listo. Vamos por otra pregunta. Esta es bastante usual de historia en el colegio. ¿En qué año llega Cristóbal Colón a América? Equipo uno. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mil novecientos dos. En mil novecientos dos. En mil novecientos dos, sí, Cristóbal Santander va a cumplir más de doscientos años. Cumplió más de doscientos años, pero Cristóbal Colón llegó después. Sí, señores, no pasa nada. Mil cuatrocientos dos. Mil cuatrocientos dos. Cerca, pero no, igual ya que más es tu oportunidad. Equipo dos, por favor. Cinco. Mil doscientos dos. Increíble, nosotros, wow, esto está avanzando de manera, esto está escalando muy rápido, muchachos. Por favor, no, no sé qué decir en estos momentos, colegios. Voy a dar la respuesta correcta, mil cuatrocientos noventa y dos. Ese es el año de llegada de Cristóbal Colón. América se descubrió, dicen que antes, eso no está comprobado, pero igual el año de llegada de Cristóbal Colón es mil cuatrocientos noventa y dos. Nos vamos con una última pregunta. Vamos a ver. Bastante fácil. Bueno, yo la considero. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Rusia. Increíble, la sabió el público. No, no me la sabió. Pero, ¿qué dice el público? ¿Se lo damos? ¿No? No tiene ni el apoyo del público. No, no, no. Vale, vale, perfecto. Entonces, equipo uno, vamos otra vez. Equipo uno, ¿cuántos puntos llevan? Cuatro. Equipo dos, un punto. Vamos a hacer, vamos a poner esto bueno. Vamos a hacer una pregunta por dos puntos. Esa no las vale, la de Rusia no la va a valer. Entonces, ¿quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. Descalifica, me voy a contar esa pregunta otra vez. Por favor, alza la mano y solo cuenta cuando yo termine la pregunta. Perfecto. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué significa FIFA? Cinco. Equipos. FIFA. Federación Internacional de Fútbol. Casi le pega. Muy bien. No, pero muy bien. ¿Qué dice producción? ¿Le damos el punto? Muy cerca. El público. Terrible. Pero bueno, vale la respuesta correcta. Es Federación Internacional de Fútbol Association. Simplemente le faltaba la palabra asociación. No, no les puedo dar el punto. Pero bueno, con esta pregunta finalizamos y le tengo que dar el premio al equipo uno. Así que ellos se lo llevan. Aplausos, por favor, para el equipo uno. Cuatro contra un punto. Una derrota muy, muy pesada. Por favor, le pido a producción que me vayan a llegar los premios. De Parchados Burger and Grill. Y la jugada de Leo de Florida. Así que le hago entrega a cada uno. Por favor, se lo reparten como equipo. Nada de abusar. Exacto. Vale, y con esto me despido. Y le doy paso a mis compañeros que les tienen otra sorpresita. Y por ahí me contaron que un invitado bastante chévere. ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! el sonido también se exaltó lo que pasa es normal pero ahorita vamos un segmento que disfrutamos bastante no y claro que sí oye me encantó ver esos dotes de cultura general de la verdad es que son preguntas pues que a uno se le olvidan de pronto yo creo que los nervios de estar acá parado ahora se le olvidan las cosas y no no saben ni qué era cómo se llama me ha pasado a mí un montón de veces entonces pues lo normal si estamos acá y pasamos entonces una lección súper especial bueno es una sección muy especial que combina sentimientos porque es la sección de cierre entonces lo siento la gripa les cuento que vamos a cerrar con dos artistas increíbles y no se la van a creer adivinen quién es uno de los artistas yo no sé para acá dicen que va a venir el público ojalá ojalá pero no sé si es mejor que bastón se parece se parece a bastón pero bueno no es bastón y les cuento y ustedes están de acuerdo con que esto es increíble por favor me regalan un super aplauso porque es santiago vásquez no es que no es que no presenta el foráneo es la otra faceta de artista de santiago es presentador emparchados pero a la vuelta y es el por año y esta vez no viene solo esta vez viene con uno de sus colegas y amigos más cercanos que se llama new prophet vamos a recibirlo un fuerte aplauso bienvenido para tarima new prophet hola hola estamos apagados el micrófono también pasa el nuevo profeta venimos haciendo música desde hace un tiempito ya estamos tomando las cosas más en serio y esta canción se llama chocolate entonces es súper sencillo el corto vamos a ponernos a interactuar el coro dice baby dame un calmante y ustedes responden dame ese chocolate dame ese chocolate baby dame un calmante otra vez pero con ritmo por favor con ritmo listo la corista despedida dice baby dame un calmante eso ya tienen el resto es una canción que vamos a sacar a finales de junio la van a disfrutar bastante y pues entonces producción me colabora con la pista y empezamos bueno 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 antes 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 vamos a ver algunas cositas que nos tienen por aquí en la pantalla así que vamos un minutito y seguimos con ello vamos a ver I want you closer now, yeah I want you closer now, I want you closer now, yeah I want you closer Baby, 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 dame un calmante, dame ese chocolate, ven acércate, brilla más que siete tequilates Sigo mal, 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 porque junto a mi tuya no está, y no sé si van a regresar, esa noche llena de arrebate No me queda nada sin ti, no me queda nada, solo los pocos recuerdos de cuando estuvimos los dos Ya no tengo, pero tú me quieres y yo te quiero, en el pasado terminamos, pero ambos seguimos solos Yo no quiero conformarme, yo quiero tu chocolate, hace que nada me falte, tengamos segunda parte, dale Tura, 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 tu temperatura, tura, tura, llegando a la luna, luna, luna Y me vas enloqueciendo si me miras, cuando tú te vas y no te giras Todas esas noches no se olvidan, todas esas noches no se olvidan Dime si ya te olvidaste Ok, aquí voy yo ¿Cómo? Yo me gusta el chocolate amargo, y de comerme tus labios yo me encargo Primero déjeme descargo, porque el viaje de los dos seguro va pa' largo Ay, tus ojitos nunca fallan, quiero ir contigo por la playa No te pases de la raya, cuando me mires así, el pecho se me estalla Quiero que tú sepas que yo sí estaré pa' ti Aunque la gente me repita que no estás pa' mí Toda la noche, todo el día, y no me importa lo que me digan Y aunque me dejaste una herida, tú eres el amor de mi vida Y no lo pienses Entonces dame un calmante, dame este chocolate Ven, acércate, brilla más que si el tequila te sigo mal, mal, mal Porque junto a mí tu día no está Y no sé si van a regresar esa noche llena de arrebate Acaba, Juan Diego No está Juan Diego Somos Juan Diego Ahora somos Juan Diego Dice Ocho de arrebate contigo Tu mejor momento conmigo Me dijiste yo te quiero con el cora Pero te lo juro que también quiero castigo Ahora ya ni somos amigos Esta altura yo la maldigo Baby yo no que mejor contigo Pero no nos niegues que necesitas mi respiro Y no, no, no nos niegues más No grita tu aura, yeah Vente pa' acá, ve Vamos a conversarnos No, yo sigo mal, baby Yo sigo mal Estoy a blanco y negro Dime si me va a colorear Ey, sí, dime Sí, tú, dime Baby vamos, calmate Dame este chocolate Ven, acércate Brilla más que si el tequila te sigo mal, mal, mal Porque junto a mi tú ya no está Y no sé si van a regresar Esa noche llena de arrebate Ey, ey Ya arrebate más Ey, ey, un paso ¿Qué va a acabar? El Fora El Fora y New Prophet Muchas gracias, gracias Gracias por venir Esta fue chocolate Lásimosamente solo tenemos una canción al aire todavía Pero pues Van a venir más Se vienen cositas Dicen los artistas, ¿no? Así es Claro que sí Entonces, bueno Mientras tanto ya lo que cerramos Vamos a hablar con nuestro compañero New Prophet ¿Cómo empezó usted la música? Yo Ajá, ¿cómo? Ah, pues yo Empecé En los 11 años Haciendo cancioncitos Y hasta ahorita estoy empezando con el New Prophet A darle con todas a sacar canciones Ok Con Sazón Oye, súper La presentación estuvo increíble Como espectadora y como amiga Yo les doy un 10 ¿Qué dice el público? Bien ¡Eso! Esos aplausos amigos no son por nada Muchas gracias por tener tremendo cierre Gracias por compartir su talento Por darnos su tiempo Y por hacernos felices en este momento con esta canción ¿Qué tal ese coro, no? ¿Cómo vamos? Por favor, para repítanlo Baby, dame un calmante ¡Chocolate! Bueno, ya, nos seguimos entonces ¡Bravo! Entonces, bueno, antes ¿Por qué chocolate? Porque No se me ocurrió Chocolate Lo normal, pasa Entonces, bueno ¿Cómo te podemos seguir en redes? ¿Cómo apareces? Salgo como New Prophet New Rayapiso Prophet New de nuevo ¿Profit? Sí, de profeta Separado, todo Súper bien Igual ahí estamos interactuando Y pues bueno ¿Santi, tú cómo sales en Instagram? Como elforáneo Guión bajo legal En todo lado TikTok, Twitter, Instagram, Facebook No sé, no Tender no tengo por ejemplo Para que lo siguen No, no, no Aquí no, Santi Nada de eso Ya yo creo que nos toca despedirnos entonces ¿No? Lásimosamente Tristemente Gracias por estar acá Esto fue Parchados Parchados Nos vemos Chau 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 Chau